La mirada se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara Y a la risa me arrastró Mayonesa, que ya me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me soñó pronto a la cabeza Mayonesa, que ya me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Ni dónde viva, ni dónde viva Mi mente está Y arriba, y arriba, y ahí coro que arranca, que dice, que dice Bati que vale 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 Un tatuaje en la espalda Negra la minifalda tapándose al dolor Misteriosa, ella oiraba Yo la estaba mirando desde que llegó De repente su mirada En mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada Se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara Y a la risa me arrastró Mayonesa, que ya me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, que ya me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Ni dónde viva Ni dónde viva Ni me interesa Y bueno La burga del choco me dice que Ahí va ¡Súbalo! ¡Chocolato! ¡Llévala! Mayonesa, que ya me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, que ya me bate como haciendo mayonesa Me contaron mis amigos que me encontraron bailando solo ¡Es que es 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 ¿Cómo se ríe esa linda cuando vos repetía y repetía y repetía? ¡Yo repetía! ¿Cómo repetía que? ¡Soy mayonesa!